El negro luto era Parnillo de San Antonio Como lo llevas en tu brazo Yo te lo tengo precioso Y yo no soy Y de Mera Y yo no soy de Mera Y el corazón la pasó María, ¿por qué? Y volviera Y el corazón la pasó Y la mamá María, ¿por qué? Y volviera ¿Quién toqueme ¿Qué está a mí pasando? ¿Qué está a mí pasando? ¿Qué está a mí pasando?